Hola mis estrellas del cosmos, pues estamos aquí con las veladoras como se preparan. Esta veladora se llama San Martín Caballero. Esta veladora mucha gente la ocupa para ponerla en sus negocios. Hay personas que la ponen en sus negocios para que tengan clientes o para su trabajo. También para que San Martín Caballero pues les dé siempre el trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a rezar su oración que está muy hermosa. En el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, del Señor San Martín Caballero, saque la sal de mi casa. Me dé suerte, trabajo, dinero. Sí, Señor, dame, dame a tu siervo, Martín Infalible, la majestad. Levanta su voz estos abismos en que me haya hundido. Yo reviva y salga prontamente de esta situación. Protégeme en todo y en todos lados de la maldad que en el mundo hay. Este día en memoria de las esclarecidas virtudes de tu santo sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya compramos nuestra veladora de San Martín Caballero. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguirnos agua bendita. En mi caso, pues yo tengo este preparado de hierbas que me encanta porque huele riquísimo. Vamos a, vamos a este, a este, ¿cómo se llama? A limpiar esta hermosa veladora, así como lo están viendo aquí, de San Martín Caballero. ¿Ya la vieron? Muy bien. Bueno, ya que ustedes la hayan limpiado con agua bendita, y en mi caso, pues yo puse este agua de hierbas. Ya que la hayan limpiado, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a hacer lo siguiente. Van a agarrar su veladora, la van a agarrar ustedes su veladora, y se van a desnudar, y se van a tallar todo su cuerpo, todo su cuerpo. A mí me dicen, Estradita, es que estoy en mi negocio, estoy en mi trabajo, ¿cómo me voy a desnudar? Bueno, encima de la ropa, pero se tallan muy bien lo que es la cabeza, las manos, y si pueden, quítense los zapatos, y se tallan bien bonito con esta veladora. Pero se tallan con enjundia, con un buen así como pidiéndole al universo y a las fuerzas del bien. Por eso tienen que dejar su oración citantes. Bueno, ya que se hayan limpiado, ya se limpiaron todo el cuerpo, lo que van a hacer en la parte de esta, la que está aquí arriba, van a hacer un triángulo, ¿verdad? Van a hacer un triángulo muy bonito, muy bonito ese triángulo. Ya que lo hicieron, van a poner su nombre completo de ustedes, ¿verdad? Yo me llamo fulanito de tal, y su fecha de nacimiento, ¿verdad? Van a poner también su fecha de nacimiento, muy bien. Y después, y después, ya que hayan puesto todo eso, su nombre y su fecha de nacimiento, bueno, pues ya lo pusieron, ajá, aquí está. Ahora, le van a echar, ¿sí? De esta semillita que yo tengo, que me gusta mucho, que es, pónganle muy poquita, ¿verdad? No, tampoco exageren ni le pongan tanto, pónganle poquita, poquita, pónganle, ¿verdad? Porque, bueno, pues en algún momento no es tanta. Bueno, ya que le pusieron su semillita, le van a poner su polvo de oro, ¿sí? Ya, aquí está su polvito de oro, ¿sale? Ya que le hayan puesto su polvo de oro, ustedes le van a poner otra vez la locioncita que tengan, ¿sí? Ahí, le van a poner su locioncita, ¿ya? Ya vieron cómo está. Ahora, el pavilo siempre tiene que ir agachadito, porque vamos a pedirle humildemente al universo, al Dios Todopoderoso y a las fuerzas del bien, que nos dé toda la fuerza para salir adelante y que nos ayuden los espíritus, los santos, a salir adelante, ¿verdad? Y sobre, bueno, ahorita está como está dirigida a San Martín Caballero, bueno, pues entonces a él, a él le vamos a pedir. Bueno, ahora, en estas situaciones, ustedes van a conseguirse una pluma y una hojita y le van a poner su nombre completo y su fecha de nacimiento y la petición que quieran. Mucha gente dice, yo pido que tenga yo, pues que haya clientes en mi negocio, que mi negocio, este, que tenga yo muchas listas en mi canal, este, que también, este, tenga yo clientes, que en mi trabajo, los que trabajan particularmente, pues que, ¿qué pueden pedir? Pues que les aumenten el sueldo, que nunca les falte, bueno, esa situación de estar en su trabajo. Y bueno, ya que ustedes le hayan puesto la petición, le van a poner la mantequita y se la van a embarrar en el papel y después le van a poner cascarilla. Yo tengo un polvo especial que preparo, que luego se los digo cuál es, cómo lo preparo para que ustedes lo hagan. Van a hacer, ya que tengan esta hojita con su, con su, este, mantequita de corojo o mantequita de coco, ¿sí? Van a hacer un triangulito que les quede así. Ya que les quede así este triangulito, pues lo van a poner abajo de la veladora, así como está aquí, ¿sí? El piquito viendo para allá, siempre el piquito viendo para allá. Y después, ya que ustedes hayan hecho esto, van a prenderla, van a ver cómo la, cómo la prendo yo, porque todo tiene su chiste para hacer una veladora. Son pequeños detalles, pero nos ayudan mucho para que nuestro, lo que pidamos tenga la fuerza que necesitamos. Y vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a prender nuestra veladora. Entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestra veladora, ¿sí? De San Martín Caballero, ya está trabajando para nosotros, ya está humildemente cuidándonos, protegiéndonos y, bueno, esta es la preparación de la veladora de San Martín Caballero. Los quiere mucha estrellita y denme like.